Tienen que consensuar con sus hijos el horario del uso de los dispositivos móviles. Al principio les puede resultar muy novedoso, muy curioso, pero con un uso excesivo también puede resultar muy adictivo. Y no queremos que les interfieran en su descanso, en sus estudios o con sus relaciones sociales. De ahí la importancia de consensuar qué días y qué horas van a utilizar su dispositivo móvil. Tienen que tener en cuenta las edades de sus hijos. Cuando empiezan a utilizar los dispositivos móviles es muy importante que ustedes les acompañen en ese uso. Cuando son adolescentes es muy importante que negocien ese uso, que lleguen a unos pactos razonables con ellos. Cuando llevamos a cabo estas pautas del uso del dispositivo móvil puede ser que a nuestros hijos no les guste. Explícales el por qué y el para qué de este contrato. Con esto les estás enseñando a regularse.